Conozco su cara Conozco su casa, su cuarto, su cama Su peluche que duerme pegado a su cara Conozco a su gente, mi amiga, su hermana Que me cuenta sus sueños porque sueña en voz alta Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada Cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando, no sé Conozco el camino y a las horas que pasa Su color preferido y sus ropas de marca Conozco el sonido, cada vez que alguien llama De su fuerte silbido que en mi mente se clava Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada Cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando, no sé Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada Cada vez que le veo, cada vez que en él siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando, no sé Eh, 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 eh Justo, oh, eh, 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 eh